Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Un Geek en Colombia mi nombre es Manuel y hoy queremos hablarles de una de las categorías de productos que más me gustan que son los productos para videojuegos es así como hoy les traigo este mouse gamer que se llama el Ajax GTX el cual está especializado para todos aquellos jugadores que quieren iniciarse en el mundo de los juegos profesionales y de pronto no tienen el presupuesto para adquirir un dispositivo de gama alta este mouse de gama media nos da casi todo lo que nos podría dar un dispositivo a una fracción del costo original así que vamos con la reseña ok ya tenemos aquí nuestro Ajax GTX y vamos a comenzar primero haciendo el desempaquetado para ver que es lo que viene incluido en este mouse gamer vamos a destaparlo, viene muy bien presentado este es un desempaquetado simulado porque yo ya estuve probando el mouse así que bueno, vamos a ver como viene incluido entonces tenemos primeramente aquí nuestro mouse viene en una bolsita voy a ponerlo aquí a un lado que más viene incluido aquí tenemos este dispositivo que introducimos en el mouse que viene con estas pequeñas plomaditas de metal para aumentar o disminuir el peso del mouse está bien enterrado y tenemos unas tapitas para colocar la palma o el apoyapalma que vienen en dos versiones según digamos nuestro acomode o nuestra preferencia personal tenemos esta con este corte aquí y esta que viene completamente lisa listo, ya saqué el Ajax de su caja me estaba dando bastante trabajo sacar las plomaditas del estuchecito pero ya lo logré sacar entonces veamos como es el diseño del mouse antes de pasar a hablar de su especificación entonces podemos ver que tiene un diseño bastante ergonómico que se encaja muy bien a la mano aquí lo podemos comparar digamos con un diseño tradicional de un mouse Logitech y podemos ver rápidamente si pasamos al apartado de botones que contamos con los botones de mouse tradicionales la rueda que tiene un recorrido bastante interesante tenemos aquí un botón dedicado que es para cambiar la sensibilidad del ratón que ya lo vamos a hablar así en un momento tenemos aquí tres botones personalizables donde podemos agregar funcionalidades que nos llamen la atención en diferentes juegos como disparos, agacharse, no sé, saltar, lo que nos pueda servir tenemos aquí una perilla con la cual podemos bajar o subir la altura del apoyapalmas que son estos que habíamos hablado ahorita coloquemos uno de estos aquí para que completemos el diseño y por la parte de abajo tenemos unas superficies que ayudan al deslizamiento del mouse en cualquier superficie principalmente pues en los mousepad y este es un diseño o un sensor láser que es diferente digamos a los mouse ópticos tradicionales es decir, no produce la luz roja sino que es un láser invisible es mucho más sensible que digamos esos mouse ópticos tradicionales el cable pues estamos hablando de un cable recubierto como un trenzado y es USB tradicional aquí tenemos como les había mencionado este pequeño compartimento que podemos introducir en la parte superior del mouse está metiendo a través de aquí y lo que nos sirve este compartimiento es para agregar las plomaditas las que habíamos hablado hace un rato que venían incluidas aquí uno puede ir agregando estas pesitas y lo que nos va a servir esto es para hacer el mouse más liviano o más pesado esto agrega unos cuantos gramos de peso que nos ayudan a sentir digamos más inercia cuando estamos moviendo el mouse y esto puede llegar a ser bastante útil en videojuegos de tipo de disparos en primera persona donde lo que queremos de pronto es sentir el mouse más pesado si estamos haciendo un francotirador o el mouse más liviano si estamos haciendo un soldado y queremos moverlo más rápido entonces tenemos la perillita aquí también, esta ya la había mencionado para bajar o subir este apoyo a palmas y pues digamos sentir que la mano está un poco más levantada o está un poco más apoyada con tensión listo, hablando de las especificaciones técnicas del Ajax GTX ya lo he conectado al computador y si ustedes pueden observar él está iluminando en rojo en estos momentos entonces esta iluminación además de cumplir pues con un objetivo digamos estético gamer para hacer que el mouse luzca más bonito también tiene un propósito y es indicarnos el nivel de sensibilidad que estamos utilizando en cada momento como les había comentado hace un rato este botón que está en la parte superior permite cambiar el nivel de sensibilidad entre 500 dpi y 4000 dpi que son como niveles de sensibilidad que manejan los mouse entonces cuando está en rojo quiere decir que está en 500 que es el más digamos básico o más bajo quiere decir que el movimiento del mouse es menos sensible y si queremos aumentar la sensibilidad pues presionamos el botón digamos pasando a cuatro niveles de sensibilidad azul es el segundo nivel que es un poco más sensible luego verde que es otro poco más sensible y ya el moradito o el violeta es el más sensible que estamos en 4000 dpi entonces como les había mencionado hace un rato esto también es muy útil porque nos permite cambiar la sensibilidad del mouse en pleno juego sin tener que nosotros salirnos a Windows a cambiar las especificaciones de sensibilidad del mouse o también entrar al menú del juego y cambiar la sensibilidad sino que directamente desde el mouse en pleno juego podemos ajustarnos al nivel de sensibilidad que nos interesa en cada momento por ejemplo si estamos jugando como francotirador entonces querremos ponerlo en el menos sensible para que nuestros movimientos rápidos del mouse no afecten tanto en la pantalla y digamos si estamos jugando como un soldado o alguien que corre mucho en el campo de batalla pues de pronto necesitamos movernos más rápido mirar hacia los costados más rápido entonces podemos rápidamente ajustarnos a un nivel de sensibilidad más alta listo esto digamos con respecto al botón dedicado que tiene aquí el mouse para que es la sensibilidad ahora estos tres botones que hay en la parte lateral que nos sirven para personalizarlos a nuestro gusto los podemos configurar desde un software que trae el mouse nosotros podemos instalar solo en Windows o sea en este momento yo lo estuve buscando y solo lo encontré en la página de AJAX disponible para el sistema operativo de Windows instalamos este software y desde el mismo podemos configurar que queremos que haga el mouse cuando primamos cada uno de estos botones esto pues puede servirnos tanto dentro de los juegos como digamos en el manejo propio del día a día de Windows porque podemos por ejemplo configurar que este botón nos abre el navegador o podemos configurar que este nos salte a la página de atrás y este a la de adelante así sucesivamente como nos guste configurarlo este mismo software del que les estoy hablando nos permite crear perfiles esto quiere decir que yo puedo crear un perfil con un nivel de sensibilidad bajo y con ciertas configuraciones para estos botones que cada uno de estos botones por ejemplo representa una tecla del teclado y guardarlo en este software como el perfil para el juego A luego crear otro perfil con otro nivel de sensibilidad y otra configuración para estos botones y guardarlo en este software para el juego B de esta manera cuando yo voy a abrir un juego antes de entrar al juego abro este software del mouse y lo que hago es cambiar el perfil y ya el mouse está listo para este tipo de juego entonces digamos que esta es otra de las ventajas que incluye este mouse a nivel de software y que pues nos facilita bastante el uso digamos que ya pasando a nivel de materiales de construcción pues este es un mouse que está hecho básicamente en plástico para digamos abaratar sus costos la parte de abajo si es metálico y se siente bastante sólido en la mano bastante resistente aunque digamos que lo que es la parte de aquí los botones laterales si siento que el material es un poquito plástico delicado o sea que hay que tratarlo con un poquito de cuidado allí para no irlo a dañar como lo mismo esta perillita que es la que nos permite aumentar o bajar la altura del mouse también siento que es un poquito delicada y si le hacemos los movimientos como con mucha fuerza también podemos llegar a estropear entonces ahí pues es algo que para tener cuidado miren aquí está la bajura azul entonces pues son dos aspectos allí a considerar respecto al GTX y pues es algo digamos entendible si estamos hablando de un dispositivo de gama media que nos permite ahorrarnos unos buenos dólares en relación pues a mouse de gama alta y bueno esta ha sido mi reseña del Ajax GTX un mouse para gamers de gama media que nos permite tener la experiencia o la sensación de un mouse de gama alta a solo una fracción de precio este dispositivo si no estoy mal está más o menos rondando los 30 dólares en tiendas chinas como TomTop abajo en la descripción de este video les dejo el enlace por si están interesados en el dispositivo y también les dejo un link para que puedan ver una reseña más a fondo y fotos del Ajax GTX por si quieren aprender un poco más sobre este mouse o otros similares y bueno este ha sido mi video por el día de hoy mi nombre es Manuel espero que les haya gustado y si están interesados pueden ver más videos abajo en la descripción de otros enlaces y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!